Dale La luna es La luna es Un pozo Chico La No vale nada Lo que vale Y lo que vale Lo que vale Es Con tu brazo Que por la noche Queda abrazar No vale nada Cuando sale la luna Sale Llorando Cuando sale Cuando sale La luna Sale Llorando Sale Llorando Sale Llorando Pobrecita Pobrecita Que noche Llorando Sale Llorando Cuando sale Cuando sale La luna Sale Sale Llorando Llorando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video